diálogo diálogo urgente Gracias aquí de regreso con el contenido de Diálogo Urgente y en un diálogo urgente con el dirigente político Modesto Guzmán un hombre que hay que quitarse el sombrero para hablar de política con usted ¿Cómo está? ¿Todo bienvenido a usted? Todo muy bien, muy complacido de estar aquí en este diálogo urgente que va a ser muy urgente hoy Y todo está muy bien realmente ¿Cómo ver el país hoy día? Los dominicanos somos, no es que somos buenos todos somos resilientes y somos gente que sabemos adaptarnos a las circunstancias y tirar para adelante Este es un país propositivo por más que la gente diga y hable es un país propositivo yo creo que sí y un país muy político yo veo como el ti mismo el futuro yo veo como el ti mismo lo veo como el ti mismo el sentido de que hay mucha voce agorera de que este año es un año difícil yo no lo creo yo creo que nosotros vamos a vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando Doctor, pero no son los dominicanos que están hablando de que la situación va a ser difícil son organismos internacionales que auguran que el año el mundo va a pasar por una situación bastante difícil porque se mantienen los temas de la guerra en Ucrania y bien los organismos internacionales también bien dice que nosotros somos de los países que tendremos menos problemas lo dijo una representante de la FAO recientemente me parece que digo que nosotros tendríamos menos impacto sobre todo en el tema alimentario pero ya veremos el desarrollo de no vamos a predecir la coloquesión irá desarrollando en el futuro mire como político con su calidad probada la calidad suya como dirigente político y usted decía somos un país resiliente resiliente político el panorama político actual y de cara al 24 usted con su experticio como verlo bueno ahora mismo estamos ante una situación política donde el universo político diríamos que es complejo eso no lo podemos negar compartir con una oposición con temas difíciles que tampoco lo podemos esconder con una con triunfos basados en alianzas que son obligatorias y que si no se dan no dejan que otras cosas pasen y habría que ir viendo como se desgrosa yo vi que el partido revolucionario moderno tuvo una reunión ayer y mandó aires y noticias de unidad yo veo que y veo que se mueve la oposición con mucha rapidez en temas en diferentes temas se va una gente para un lado otro para otro y habría que ver en que momento ya hay una especie como de calma y se puede ya definir bien claro el panorama político la cosa está clara está el gobierno que está buscando aliados y la oposición que quiere crear un frente un frente de oposición yo le pregunto a usted le pregunto quien piensa usted que finalizaría creando un frente de lucha más poderoso no pienso nada yo lo voy a definir los meses por venir el que tenga más capacidad de convencimiento y de apertura a las alianzas porque yo he dicho que nunca he sido contrario a las alianzas las alianzas siempre han sido positivas en los diferentes países muy desarrollados y han hecho su papel no solamente alianza política alianza en diferentes estamentos de la vida nacional la gobernabilidad se trata de alianza entonces creo que las alianzas van a definir temas importantes en los meses por venir uno no es un predictor para pero el partido de gobierno está muy agresivo en el tema de las alianzas la misma fuerza del pueblo y el PLD y el PLD es un partido es una fuerza que 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 también cada quien está operando para ver que hace en su desde desde su punto de vista desde su plataforma ¿cuál está más dura? la fuerza del pueblo del PLD eso no se puede había que ver las encuestas usted se encuentra un científico de la política diga la verdad partiendo de que uno es de reciente formación y el otro partido viejo es decir hay que ver que tanto han sido las de parte y parte recuerde que hay una confrontación aunque la gente diga que no hay que ver como termina eso mire y el el partido reformista social cristiano que también tiene a su dirigencia que habrá de jugar un rol un papel de cara al 24 puede el partido reformista en estos momentos tienen la fuerza para ser decisivo en el 2024 de ninguna manera estamos ante un partido reformista fisurado disminuido con una sigla fuerte pero sin matrícula importante para decidir nada tiene la capacidad de recomponerse y estar listo para participar en el proceso que viene pero ahora mismo el partido reformista ha llegado yo creo a lo más profundo de su de su disminución tiene una oportunidad porque ya lo han manifestado de varias de varias cosas yo creo que es la labor de las autoridades pero cual oportunidad porque las voces que salen son de enfrentamiento no a esto se ve ningún interés de unidad es lo que te digo que siempre he dicho que el trabajo de las autoridades que están rescatar dirigentes que se han ido porque yo digo que cuando se comienza la subestimación cuando la subestimación se apodera de un partido político que se va Modesto que se vaya que se va Lissandra que se vaya que se va Lila que se vaya que se vaya que se vaya ya comienza el proceso de 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 ese partido hay gente haciendo esfuerzo y gente la misma Lila ha estado trabajando hay gente trabajando para ver si es posible hay la capacidad para recomponer eso pero tiene que ser una capacidad sincera y a profundidad para que regresen la gente que realmente fueron los responsables de que ese partido fuera una uno de los partidos más importantes de la oposición es decir aún no no superamos la 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 el liderazgo tan fuerte de Joaquín Balaguer pero con la la situación de que nosotros no copiamos lo bueno de de Balaguer era un unificador un tipo tolerante y y que estaba claro de lo que había que hacer una organización política como un dirigente abierto ya después eso se volvió ya algo que comenzó a ser algo parte de nada cuando usted dice nosotros a quien se le puede atribuir ese descalabro a la autoridad a la gente que ha dirigido el partido en los últimos tiempos sin hacerme la culpa ahora que yo digo culpable nadie culpable todos no me hicimos de mi culpa todos tenemos la culpa uno por haber dejado que los otros hicieran lo que lo que quisieran y apartarnos preferir apartarnos y echarnos a un lado para evitar confrontaciones y otro que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento pero el partido tiene algo muy importante tiene siglas tiene nombres tiene historia tiene una impronta de gobierno positiva tiene todo lo que necesita un partido para venderse nuevamente para relanzarse y espacio en el electorado y para reinventarse y espacio en el panorama político nacional ¿usted está conforme con lo que ha hecho este gobierno? el gobierno como todo gobierno tiene sus luces y tiene sus dificultades creo que el presidente Abinader ha hecho un gran esfuerzo sobre todo en el tema de la pandemia no recibió un gobierno con dificultades en temas de salud y una pandemia que fue agresiva pero este gobierno no se parece en nada al partido reformista nada se parece a nadie porque ni ningún como ningún presidente se parece a otro porque lo del partido se parece a otro es una cosa diferente lo del partido reformista es mucha construcción y poco endeudamiento y usted está haciendo todo lo contrario poca conducción y mucho endeudamiento eso puede ser una línea política de de gobierno pero yo creo cuando un gobierno se entra en dificultades no hay que defenderlo pero si hay que ponderar los esfuerzos que hacen yo creo yo creo que el presidente Abinader ha hecho ha hecho esfuerzos extraordinarios por mantener la economía de manera positiva de manera positiva y los números si no son si las matemáticas como decía no mienten hasta ahora son buenos no podemos negar que hay temas propios de nuestro país pero el presidente ha hecho su esfuerzo como presidente de la república gracias terminamos gracias buen diálogo urgente lamentamos el corto tiempo pero de verdad que aún en poco tiempo un excelente exponente con capacidad y calidad espero que te de la oportunidad de volver de nuevo si claro cuando esté más claro el panorama usted nos sacó los pies a nosotros gracias gracias a Modesto Guzmán dirigente político con ustedes el compromiso de siempre mañana aquí a través de diálogo urgente en televisión feliz resto del día diálogo urgente diálogo urgente diálogo urgente